Hola amores, aquí estoy bueno, tras mucho pensarlo y hablarlo con mi familia hemos decidido aceptar el reto el reto de comer por un euro al día cada miembro de la familia durante una semana hoy me he ido a hacer la compra y solo he comprado lo que voy a gastar en esa semana por lo tanto, como somos 6 adultos porque el niño no entra al niño yo le he comprado sus cosas aparte porque me parece que no debe de entrar en el reto pues he gastado única y exclusivamente en comida los 42 euros que 6 adultos gastan en 7 días el reto, os digo, quien me lo propuso hola, lo he aceptado bueno, pues quien me lo propuso me dijo que la condición era comprar en tu supermercado no irte a otros supermercados que sean más baratos sino el reto es hacerlo en tu supermercado entonces, el reto era comprar en mi supermercado que es Mercadona, que ya sabéis que yo normalmente siempre compro en Mercadona comprar en mi supermercado un euro al día por persona somos 6 adultos son 6 por 7, 42 lo que no debería de comprar o sea, porque entra dentro del reto por supuesto es agua el agua aceite, que también me deja tenerlo en el reto y los condimentos los condimentos, sal incluida la sal y el ajo entonces, los condimentos que gastas pues no sé pimienta, pimentón colorante esas cosas no se cuentan en el reto no se cuenta el aceite y no se cuenta el agua vale ah bueno, tampoco se cuenta el vinagre o sea, condimento aceite, vinagre sal y especias vale y agua eso es lo que entra dentro del reto que me deja usarlo pero no me deja usar azúcar no me deja usar nada más que eso entonces yo con 42 euros he hecho la compra en el reto también como yo vivo en el campo porque el reto era comprarlo a diario pero como yo no tengo coche no me puedo desplazar hasta el supermercado más cercano pues me deja comprar los 42 euros de golpe entonces yo ya he ido y los he comprado es muy complicado muy complicado no es que sea imposible porque imposible no es pero en fin hay muchas cosas que digamos que no que serían intocables si quieres respetar eso luego puedes planear si lo vas a hacer otra semana pues yo que sé hacer otro reto o planearlo de otra manera pero es muy difícil sinceramente es muy complicado y lo que más pena te da es cuando estás haciendo la compra es estar pensando que tú lo estás haciendo por un reto o sea por una tontería digamos así pero hay mucha gente que realmente no tiene dinero yo os voy a contar un caso que es real y que además me ha afectado a mí super cercano porque soy una persona con la que yo he tenido mucho trato hace ya unos años una cuñada mía tenía una amiga que bueno era sudamericana y vino a España tras un montón de problemas bueno pues la chica vino a España y por problemas económicos tenía un presupuesto super limitado al mes de comida entonces su madre que había trabajado en un hospital haciendo la intendencia del hospital hizo una intendencia en casa entonces con ese presupuesto que ella tenía tenían que comer ella su marido su madre y su hijo que ella era jovencito un chico jovencito 12 años por ahí más o menos durante todo el mes con lo cual tenían la comida racionada por ejemplo no sé qué deciros por ejemplo vamos a poner para desayunar que tenían un café con leche y cuatro galletas pues tenían cuatro galletas para cada uno si se comían cinco al día siguiente tenían tres calla hombre cállate ya está se comían tres entonces era así o sea ella lo tenía de un pan de una barra de pan ella sacaba X trozos y eso es lo que tenían al día o sea no había más y la verdad es que estuvo muchos años haciéndolo así muchos años cuando terminó ese periodo de carencia que ella tenía o esa falta el caso es que cuando ella terminó se compró un chalet no sé si del dinero que había estado ahorrando durante tanto tiempo o porque de repente la vida empezó a irle de maravilla yo eso ya no puedo deciros pero sí que he vivido una circunstancia muy cercana que de hecho esta chica era peluquera muy cercana de ella de incluso yo ir a su casa que me peinara y ella decirte te puedo invitar a un café pero no te puedo dar ni una galleta porque si te doy a ti una galleta mañana no la tenemos para desayunar entonces poder se puede complicado por supuesto y al final terminas dándote cuenta de que muchas cosas de las que compramos por no decir casi todas no son imprescindibles en nuestra vida bueno pues os voy a leer mi lista de la compra os voy a ir enseñando he tenido un pequeño percance se me ha roto un paquete pero bueno no pasa nada y espero espero poder con esta compra dar desayuno comida y cena la merienda no la saltamos a mi familia faltan muchas cosas que para mi serían necesarias si pero bueno vamos a intentarlo comenzamos ahora no se que he hecho con el tique ahora no se que he hecho con el tique hasta aquí bueno comenzamos empiezo a enseñaros las cosas ah me faltan dos cosas que he metido en el congelador bueno ahora las saco a ver y por qué comenzamos por esto un paquete de galletas maría dorada marca acendado o sea porque el reto ya sabéis que tiene que estar comprado en el supermercado donde yo compro habitualmente eso me ha costado 99 céntimos un paquetito de pan en este caso es integral yo lo quería normal pero es que no había no había entonces como me lo tenía que traer pues bueno integral pan integral de acendado trae 28 rebanadas y esto ha costado a ver donde estás aquí 0,95 un paquete de macarrones de un kilo que me ha costado que me ha costado 0,75 también deciros hay muchas cosas de las que he comprado que yo las tengo en casa pero están empezadas entonces he dicho bueno pues lo compro y no pasa nada si sobra pues no pues no pasa nada aquí carne picada de cerdo porque para la mixta no me llegaba carne picada de cerdo medio kilo y ese me ha costado 2,10 una sarta de longaniza de magro fresca 1,82 un paquete a ver donde lo he puesto donde lo he puesto bueno ahora voy a por otra cosa un paquetito de manzanas un paquete de manzanas me ha costado 1,66 pesa a ver cuánto pesa un kilo 394 gramos 1,66 un paquete de pan de ui de pan de queso de sándwich vale un euro un paquete de azúcar porque el azúcar no está incluida un paquete de azúcar 69 centimos un paquetito de estos de dos sobres de sopa de ave con fideos y los dos sobres me han costado 70 centimos un paquete de arroz redondo de un kilo este ha costado 75 centimos un paquete de lentejas pardinas me ha costado 1,49 harina de trigo he comprado 2 uno se me ha roto que ahora os lo enseño vale 39 céntimos cada paquete y he comprado 2 uno y este que lo he amarrado como he podido el segundo 2 hasta aquí vale un paquete de salchichas pone pack ahorros o un estilo frankfur y trae 4 paquetes y esto me ha costado a ver las salchichas que estaban por aquí aquí 1,38 vale un paquetito de cebollas en tubo porque con estas me llegará y me costaba menos aunque salen más caras pero me costaba menos las cebollitas me han costado 1,05€ un bote de tomate frito que este me ha costado 0,65€ vale un paquetito de 12 lonchas de fiambre de magro de york para hacer sándwich vale pues ese ha costado 1,35€ otro bote de tomate frito estilo casero y ese ha costado 93 céntimos un chorizo de guisar de una sarta de esta dulce de guisar esa ha costado 1,99€ una bolsa de zanahorias 69 céntimos 69 céntimos un rulito de estos de minijor que son 500 gramos este me ha costado vamos a ver donde está aquí 1,99€ que más me queda un repollo rizado el repollo rizado costaba a 0,95€ el kilo este tiene 1,106kg me ha costado 1,05€ un pimiento rojo pimiento rojo costaba a 1,99€ el kilo pesa 422 gramos me ha costado 0,84€ 3 pimientos verdes de estos normales italianos de freír costaban a 1,99€ el kilo pesan pesan 334 gramos me han costado 0,66€ una lechuga y ceder a ver dónde está la lechuga aquí que me ha costado 99 céntimos 2 calabacines 2 calabacines a 1,40€ el kilo pesan 808 gramos me han costado 1,13€ 2 tomates 2 tomates 2 tomates canarios a 1,39€ el kilo pesan 302 gramos me han costado 42 céntimos a ver huevos 24 huevos tamaño mediano y estos han costado a ver que los encuentro aquí 2,42€ voy a coger lo que me falta un momento ya estoy aquí bueno una bolsa de patatas tiene 5 kilos de patatas y estas me han costado a ver dónde están las patatas patatas 5 kilos 3,75€ he cogido una caja de leche semi desnatada que trae 6 litros de leche y esta ha costado 3,48€ la caja de los 6 litros un paquete de judías verdes planas esto trae un kilo y las judías y las judías verdes planas 1,5€ un paquete de jamoncitos de pollo congelados que trae un kilo y esos me han costado 2,35€ vale pues voy a repasar que no se me olvide nada las judías verdes las galletas maría los jamoncitos el pan integral los macarrones la picada de cerdo la sarta de longaniza el paquete de salchichas las manzanas el queso de sandwich el azúcar la sopa el arroz el rulito de mini york las lentejas la harina de trigo los huevos el tubo de cebollas las zanahorias el chorizo de guisar el fiambre de magro de york la lechuga y ceber el tomate frito las patatas el otro tomate frito el repollo el tomate los pimientos de freír los calabacines y los pimientos rojos bueno total os voy a enseñar el tique pero vamos el tique en un principio han sido 37,98 pero yo no me había acordado de coger la leche una vez que he cogido la leche que son 3,48 y he cogido otro paquete más de harina me ha hecho un total de 41,85 por lo tanto me han sobrado 15 céntimos bueno si queréis vosotros echar la cuenta para que veáis que os he dicho la verdad vais sumando según yo he ido diciendo los precios 41,85 me han sobrado 15 céntimos con esto que os he enseñado tengo que preparar la comida de toda mi familia menos del niño para toda la semana yo sé que faltan muchas cosas faltaría más fruta faltaría pescado faltaría algo más a lo mejor de legumbre pero no no me ha llegado para más ¿seré capaz de hacerlo? no lo sé sinceramente no lo sé el reto también dice que tengo que tener los alimentos a la vista pero no puedo tener los alimentos a la vista puesto que los congelados que he comprado se me descongelaría se me estropearía el fiambre y todo eso entonces yo voy a meter lo que sea de frigorífico lo voy a meter en el frigorífico y lo que sí voy a tener a la vista es el ticket para saber lo que tengo en cada momento y lo que voy a hacer la semana que viene porque el reto lo voy a empezar a partir yo lo empezaré a partir de el sábado hoy es jueves vosotros veréis el vídeo este vídeo lo vais a ver el viernes por lo tanto yo el reto lo empiezo el sábado el primer vídeo que os ponga porque yo voy a ir poniendo los vídeos de lo que voy a cocinar o sea la semana que viene mis vídeos van a ser del reto nada más entonces voy a hacer los vídeos con lo que vaya a cocinar de comida y de cena porque el desayuno yo no lo voy a grabar os voy a decir lo que es el desayuno os lo digo ya y os lo diré en todos los vídeos pero el desayuno de mi familia será un vaso de leche sin café sin colacao sin té porque no me ha llegado para el té será eso un vaso de leche con galletas que las habéis visto galletas maría o pan ¿dónde está el pan? me vais a decir pues el pan no está en ningún sitio porque el pan lo voy a hacer yo por eso he comprado dos de harina entonces el pan lo haré yo esto es el reto esto es lo que me han propuesto recordad que en el reto decía que los condimentos o sea especias aceite vinagre y sal estaban incluidos y el agua por supuesto incluidos no hay ningún tipo de bebida no hay como habéis visto no hay coca cola no hay casera no hay zumos no hay yogures o sea no hay nada de eso yogures y esas cosas hay pero para Oliver nada más entonces pues nada amores el desayuno de mi familia será un vaso de leche con galletas y pan yo ya he hablado con todos todos están de acuerdo en hacer el reto y saben que si se comen yo no voy a decir las galletas que se tengan que comer cada uno pero saben que si se comen más galletas de lo normal no tendrán para otro día y al final del reto de las siete semanas no tendrán galletas porque no voy a comprar nada más entonces este es el reto y esto es lo que hay ya os iré contando qué tal qué tal vamos todos espero con esto poder sacar las comidas así las cenas espero que sí y meriendas no hay nada no hay meriendas y nada yo lo voy a sentir mucho 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 por no poder tomar té lo voy a sentir muchísimo he estado mirando a ver si me daba para comprar el té pero es que si compraba el té no podía comprar otras cosas porque claro nadie te vende dos o tres bolsas de té y en Mercadona todo lo que hay son paquetes grandes y no me llegaba por lo tanto es lo que hay yo he aceptado el reto y voy a intentar hacerlo espero que os guste chao besitos